¿Les gustó mi número del hombre fuerte? ¿Y qué les parecieron mis ponis? Oigan, soy un león. ¿Quieren ver mis dientes? Yo disfruté todo. La próxima vez yo me lanzaré en un cañón y será... ¡Ren de enorme! ¡Ay, eso espero! ¡Ay, bebé! Hermanita, ya vámonos. Es hora de ir a casa. ¡Ay, sí, muy bien! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!